Por favor, esto hay que decirlo Dios mío, San Luis Que tenemos media hora al aire y nos habíamos puesto en vivo Por no estar en Gravity, eso es buena Y la gente se perdió de que estábamos hablando Que me iban a invitar a comer pollo, pollo frito No le dimos al botón, muchacho Pero ahora cuéntame otra vez ¿Por qué me querías llevar a comer pollo frito? Porque de la nada, mira, ¿a ti te gusta el pollo frito? Es una pregunta muy personal Uno tiene que preguntar tres cosas de la vida Para conocer a alguien No, la pregunta es, ¿alguien habrá dicho No, no me gusta el pollo frito? Seguramente Tú mides a la gente así ¿Tienes perro? ¿Es team perro o team gato? Esa es una Claro, pero eso es como más común Ahora que team carne o team pollo No, las tres preguntas para conocer a alguien ¿Eres team perro o team gato? Esa es la primera pregunta ¿Cuál es tu color favorito? ¿Esto la revista es tú, César? ¿Y te gusta el pollo frito? La hoja del gato Dios mío, la hoja del gato Oh my god ¿Y te gusta el pollo frito? Ajá Ahí ya tú conoces a la gente Yo creo que el te gusta el pollo frito es importante Sí, claro Una primera cita Primero, eso es una muy mala primera cita Vamos a decirte Comer pollo frito Sí Es muy mala La primera cita no lo hagan No lo hagan Al menos que bueno, no sé ¿Qué? Bueno, pero no sé O sea, a lo mejor también estás seteando el mood para el resto de tu vida Es como, a mí me sabe culo Yo voy a comer pollo frito y me voy a llenar de grasa Eso también, exacto Conoce mi verdadera yo Eso Aquí no se vino a mí Aquí no me tira nadie Si me quieres así, ya Esto es todo lo que tengo para dar Entonces comencemos este programa ahora sí en vivo Ahora sí, ahora sí Después media hora Vamos A continuación, Videoramax ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a una nueva edición de Videoramax Completamente en vivo Todos los lunes Por acá el Alex Honcaro Y directamente hoy desde el Conector Studio Porque bueno, Gravity está indispuesto Saludos a ti Otra vez en la tubería Y se resolvió Esto no es mañanita Esto es Videoramax Y me acompaña como siempre el señor César Y hoy con René Porque bueno, última hora decirle a Liu Mira, aviéntate de Miami Beach Y chiqui No marico, yo estoy como muy lejos Así que bueno Este Hay muchas cosas de acá hablar No podíamos no hablar de todo Ya llevamos como medio programa Cuando dijimos que mira No estamos en vivo Coño Hay que volver a hablar de todo esto Déjame acordarme Pero bueno, les recuerdo Que tenemos episodios todos los lunes En vivo A las 7 y 30 En mi canal de YouTube Desde Gravity Que les mandamos saludos Igual a los muchachos Hoy lamentablemente No se podía hacer el programa Pero teníamos demasiadas cosas De que hablar Porque vimos un montón de cosas De que hablar Y no podíamos faltar Así que Qué fino Que César y René Si pudieron llegarse hasta la casa Para entregarles su podcast Y luego todos los martes A primera hora Aparece la versión podcast En Apple Podcast Y en Spotify Así que bueno Nada, hoy estamos en vivo Interactúen con nosotros Pueden escribirnos Así que cool Hay un montón de cosas De que hablar Yo dije Al no tener el you Bueno, básicamente Hoy no hay binguito Hoy vamos a tener que Decir alguna cosa Sobre la mujer de Judas O hacemos el check de una vez La roca Exacto Y el tipo de Chalamet Listo ya Listo, ya fue Ya se dijo Y el disfraz de Spiderman De Jaya Lía también Claro Exacto Mira Pero bueno Hace media hora Cuando habíamos empezado Este programa Exacto Solo para nosotros Yo había dicho Que quería hablar De tres cosas Aquí solamente Spiderman La sirenita Y los nuevos lentes De realidad virtual De Apple Por favor Estamos hablando Que hoy Apple hizo Uno de estos eventos Que hace como dos veces al año Porque el otro es en septiembre Cuando presenta ya El nuevo iPhone Y tal Pero hoy Habló sobre un montón De actualizaciones En su sistema operativo Y presentó Estos Google Estos visores Que están De puta madre Increíble Y que cuestan 3500 dólares Un sencillito Un sencillito Apple way De Apple way Pero bueno Lo estamos hablando Que es tema de conversación En esta mesa Donde se habla de cine Serias Y ñoñarías Porque Bob Iger De Disney El CEO Participó en la presentación Básicamente diciendo Que es el día uno Porque cuando es el lanzamiento Creo que es el año que viene El año que viene A principios de año Es que lo sueltan Pero ya Imagínate el nivel Traer a Bob Iger CEO de Disney Ayúdame a vender mi producto Y ya dijo que Disney Va a estar desde el primer día Ahí Disney Plus Disney Plus Pero no Disney Plus Plus Claro Porque Super Plus Disney Plus 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 Porque tuviste Tuviste lo que Va a ser Disney Plus Es una locura Esa O sea El demo que mostraron Que si ves de Mandalorian Que si estás viendo Mandalorian Tú puedes Que tu set O sea Que tú te sientas Dentro del mundo De Star Wars Está dentro de la nave De Dean Jarrin Sí, sí Está muy muy loquito Todo eso Pero eso fue la presentación Del día de hoy Y bueno Ahora lo que se viene Es la colección de memes ¿No? La clásica Cuando Pero te voy a decir una cosa Estoy muy feliz Porque Volví a sentir Ese Apple innovador Ese Apple Ese Apple De que me da fomo De que quiero tener algo De Apple Lo que decíamos De que yo voy a esperar Que todo el mundo Haga su vaina Sus lentes de mierda Los reviews Exacto Y ahora yo voy a ser La vaina más increíble Del mundo Le comentabas Que algo que me gustó Que a mí no me llamaba La atención Con los que están Actores en el mercado ¿Cómo se llamaba? Los Quests Los Quests De Facebook Ahora Meta Exacto Es que Bueno Te pones eso en la cara Y no ves más nada O sea Estás sumergido en eso En cambio Esta experiencia Que plantea Apple Es No 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 O sea Si bien tienes En frente tuyo Todo este Zoom Todo este parataje Todo tu computadora Pero la gente Tú puedes ver Lo que te rodea O sea pues No te aíslas del mundo Claro Y evitas accidentes Evitas que seas básicamente Un bicho de la Matrix Pues Un loco Exacto Es un loco By the way By the way No es por nada Pero yo visionario Le dije a René Cuando estábamos viendo La presentación Porque uno de los Usos Que le dio Apple A estos lentes Es en el avión Cuando estás viajando No Eso me encantó Y yo Yo Cuando fuimos a un evento De Google Facebook Y nos regalaron Los lentes Yo los usaba En el abuelo Y la gente me veía La gente me veía Y que este dicho Está loco Y yo me bajé La aplicación Para películas Y los veía en el vuelo Así con los visores Y tal Con los óculos Brutal Ah pero tú si eres Usuario de Oculus Y que tal Son brutales Pero son muy aparatosos Pero son muy aparatosos Si Es como Y te queda el lente Aquí quedado Estos no tienen controles No Es magia No pero tiene un cablecito Medio fu Que tiene ahí O sea Lo único que le vi La batería La batería que te guardas En el bolsillo Obviamente Sin embargo Todo se ve Pero ya Se ve así como Lo que está hecho En los AirPod Max Es como ese tipo Como conectas la batería Lo conectas así Y que Ay Dios mío Compadre Me estremezco Claro Lo que Cualquier manganzón Lo único que pensaría Es que coño Te imaginas las pajas Con unos bichos de esos Claro La sirenita La sirenita La sirenita La sirenita En 4X ¿No? Big Mermaid Que maravilla Vale Mire comencemos Con algunos snacksitos Algunas noticias De última hora En cuanto al mundo Del cine Televisión Series Es que bueno Ya pusieron en producción La tercera parte De Hocus Pocus Una película noventera Que tuvo estos revivals Creo que fue el año pasado Para Halloween El año Sí El año pasado Una película Que como comentamos Antes Que es bien Cotufera Pues es una Está hecha Para un mercado infantil La verdad Que yo recuerdo La Hocus Pocus Primero con mucho cariño La 2 no me llamó la atención No la vi ¿Tú sí la viste? Yo la vi Yo soy fan de Hocus Pocus La primera la he visto No sé cuántas veces Y esta No era necesaria Pero está divertida O sea si no tienes Más nada que ver Y qué hacer Claro La pones ahí Como de background Y ya está Y te diviertes En verdad está chévere Aprovechen que ese cast No está haciendo casi nada Bette Midler No sé en qué estará haciendo Y Sara Jessica Parker Ah no ¿Cuál es el chismecito Con Sex and the City? Por favor René Qué bueno que lo hiciste hoy No bueno Resulta que uno de los personajes principales Samantha Dame Dame las uñas Eso eso Exacto Déjame sacar mi huevo Ellos hicieron este Como este relaunch De Sex and the City Otro nombre Y ella dijo Que no No sé cómo se llama la actriz No me acuerdo ahorita Pero dijo que no Se puso plástica Sí como que tuvieron un peo Con Sara Y con las demás Y no señor No Resulta que ahorita Perdón Sale la noticia De que ella Está como al final Al final De uno de los episodios Creo Y sale como Se lanzaron El de la roca Y es como que bueno Al parecer Ya pasó el peo Ya Limaron las perezas Y la Jeva Está pendiente de hacer La tica Obvio Obvio La serie tiene otro nombre ¿No? O sea no es Sex and the City Es como otro nombre Vamos a ver Es como All About That Una cosa así Pero son todos Los mismos personajes Estoy yo haciéndome loco De que no sé nada De la noticia Por favor No tengas vergüenza Aprovechando que estén vivos Si alguien sabe Por favor Mándenos el nombre Igual ahí Para eso está La compuchillera Ajá Otro de los Snackcitos Que tenemos el día de hoy Mira La actriz se llama Kim Cattrall Ajá Va a ser un cameo Gracias Jesús Jesús Ese cameo seguro Se va a convertir después En algo más grande Puedo poner los comentarios Acá Esa gente quiere hacer plata Mira aquí dice Cero fan de esa película No me gusta para nada Nunca Ja ja Está bien Ya que es lista Está bien Dice Darwin Pero solo va a aparecer En una llamada telefónica Ni siquiera en una videollamada Ah no bueno Pero entonces Pero en serio Puro click by Puro click by Esto no Inteligencia artificial entonces Le puse la voz y ya Ja 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 Bueno ajá Los otros Snackcitos Esto Que ya nosotros En este programa Hemos hablado mucho De esta actitud De Vin Diesel No puede ser Ahí está La noticia De que Vin Diesel Que está bravo Con Jason Momoa Porque su actitud O su Actuación Tan Extrafalaria Pues ha dado Malos reviews A The Fast 10 Como si fuera culpa De Jason Momoa Cuando yo lo que he escuchado Como que él no estuvo Ahí en la grabación De la película Exacto No estaba ahí Más bien lo que yo he escuchado Es que lo mejor De la película Es Jason Momoa Ustedes la vieron ¿Qué dicen ustedes? Ajá Yo digo que sí Es lo mejor De Jason Momoa Hago la acotación Nuevamente Es una película De Rafa Furioso Claro No a mí me cayó malísimo Les estaba contando Hace como media hora Muchachos No hasta aquí llegamos Ya 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 nos pusimos al día Y a mí me cayó muy mal Su personaje Porque me pareció Demasiado exagerado Pero obviamente Está dentro del contexto De Rafa Furioso Entonces ¿Qué estoy esperando yo? O sea Que me cambie la vida No va a pasar Claro Aparte No sé Igual antes de Revisar que nos estábamos en vivo Dimos esa teoría De que capaz Esto es un clip Ahí para que la gente recuerde Porque yo creo que ya Se hundió Rafa Furioso Se la comió La sirenita Se la comió la sirenita Y se la comió Spider-Man Y ahorita viene The Flash O sea Ya 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 Se hundió Ya 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 Sí 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 Ya fue No creo que le vaya mal En el mercado internacional Cosas como en China O tal Creo que ahí le va bien Rafa Furioso Pero tiene paticas cortas De este Este RAM De Bueno por ejemplo Hoy vamos a estar hablando Del review de la sirenita Del review de Spider-Man Across The Spider-Verse Y de The Flash Porque ya vimos The Flash Esta mesa ya vio De The Flash Así que escuchen esto Vamos a dejar para el final Los spoilers ¿No? En cada una de estas conversaciones Aunque la sirenita No hay mucho spoiler No A menos que sea alguien sí Y no la haya visto nunca Y esta sea tu primera vez Miendo la sirenita Que de verdad Entregó la voz Este Ah pero entonces La parte final Porque hay una noticia Queremos hablar muchas cosas Porque todo esto Me encanta Me encanta Acaba de pasar En qué época estamos viviendo Vale Mira Darwin Figueroa dice Que Jason Momoa Es una mezcla De Jack Sparrow Y Joker Bueno es verdad Dijimos El Joker de Hayalía Correcto El Joker de Hayalía Ajá La sirenita amigos No Ajá Ajá ¿Puedo empezar yo? Eh Adelante por favor Ajá Para mí Yo lo dije Está en mi Top 3 De las mejores Adaptaciones live action De Disney Lo lograron ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cuál es el top 3? Bueno mi primera El Rey León Porque para mí El Rey León Tiene una Un Un asunto sentimental Ajá Un asunto sentimental Aquí en el corazoncito Ajá De segundo está Aladdin Ajá Que es rolo de adaptación Y la sirenita Lo logró demasiado Además que Esta chama Jali 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 ¿Qué dice René? O sea yo Yo lloré Tanto en el cine Que les decía A los muchachos Que yo tenía que hacer Un esfuerzo Para no llorar Duro Interrumpirle la película A la gente Porque esa es mi princesa Favorita Y Úrsula es mi villana Favorita O sea yo me acuerdo Que yo estaba en tercer nivel De preescolar Cuando salió la sirenita Sí soy así de vieja Muchachos Sebastián es tu congrejo Favorito Todo lo que sale En la sirenita Es mi favorito Entonces yo siento O sea yo sentí Que yo fui niña Otra vez por esas dos horas O sea me emocioné demasiado Con las canciones Con todo Y esta Jeva lo hizo increíble O sea conectas con ella Tanto y es tan dulce Que es como dice César Que la quieres como Proteger y abrazar Todo el rato Yo me sentía tritón Mira aquí dice Mauricio Herrera Dice No está el lío Entonces no hay spoilers Almita pregunta Que si mencionan a Venezuela En la sirenita Si la mencionan Si la mencionan Y uno hace el meme El Rodicapio Dominio total Y a Colombia Mencionada Colombia también Sí Porque está ambientada En el Caribe O sea eso es algo Que mucha gente se lo olvida Me encanta La sirenita también Está ambientada en el Caribe Está en una isla Ahí Una isla caribeña Creo que no se especifica Bonaires Pero ahí se veía Sábado Sensacional ¿Te acuerdas? Pero tocaban Lo que llaman Steel bands Este asunto Como una isla Que vas en un crucero Cuando llegas Miren le voy a decir una cosa A mí me tomó por sorpresa Porque bueno Ya yo iba Aunque Ese prejuicio Con la live action De Disney Ya la entendemos Y sin embargo Fui como que En muy buena onda A ver que me sorprendiera Y lo logró O sea me sorprendió ¿Sabes qué me sorprendió? Que este se notaba Y es muy raro que diga esto Pero se notaba Más película O sea creo yo Que sobre todo Aladín Y las otras Que eran tanto CGI ¿No? Como obviamente Que es completa El Rey León Y que casi completa El libro de la selva Claro Coño yo sentí que Ah mira Grabaron en sitios reales O sea se fueron por una isla Esto no es El domo ese Donde hacen De Mandalorian Aguantaron la respiración En el mar no Me refiero a toda la parte De la isla Claro Eso O sea Que bola Estaba tan olvidado Porque Aladín Se me parece mucho Set de televisión Casi toda la película Es como una película De Bollywood Si Exacto Pero a mi me encantó Aladín De mis live action favoritas también Pero te voy a decir una cosa En mi sala de cine Que estaba full En mi sala de cine estaba full O sea aplaudía Después de terminar cada canción En serio En la nosotros aplaudieron Después de Bajo del Mar Si Pero no Para mi mi favorita Que buena secuencia Bajo del Mar No Mucho mejor Bésala Mucho mejor Ay bellísima también Ay no Pensé que me iba a hacer más ruido Los animales No este asunto de Sebastián Acuafina Acuafina y tal Y no Buena Acuafina brutal Aparte sabes que Me provocó gritarle A toda esa gente Que se puso a llorar en internet Por Flanders Decirle Recordarle Marico Flanders es un cualquier verga En la historia Si Lo que pasa Es un personaje super nulo No sale tanto pero No es ni gracioso Ni hace nada Que no hace nada Ya va Es que después Estábamos hablando Eso René y yo Y lo que pasa es que El cariño de Flanders Nació Después de la película Cuando Empezaron a hacer El peluche La serie No la serie Ah de la sirenita Y Flanders tenía Un protagonismo ahí Sabes que la pasaba Junto con Chip y Dale Ajá Claro El rico McPato Y la serie La sirenita Y Flanders era Yo no recuerdo La serie de la sirenita Si Claro Era Era The Thing La serie de la sirenita Pero ya va Y como va a ser Ya ahí me pierdo Esas secuelas que sacó Disney En esa época Que era puro para DVD Creo que la única que me gustó Fue el regreso de Jafar Y ya Yo no creo haber visto Ninguna de esas De hecho la sirenita Tiene una segunda parte Donde ellos tienen una hija Y yo esa si no la he visto Mira por acá Dice La vieron en español O en inglés Entiendo que en español Debería ser aún más caribeño Sí Karen usó Theater Ears Para escuchar la película Y de rato me la ponía a mí Y básicamente Es igual O sea las voces iguales Y la voz de Sebastián Igualito Tengo solo un comentario Que aquí no van a estar de acuerdo conmigo Pero es que Dios mío Para mí es Es demasiado importante Está bien Estás en un lugar seguro Ok Para mí A Úrsula Le faltó ¿Qué? Sí Yo sabía Yo no estoy de acuerdo Ya va Es que esa es mi villana favorita Y la Úrsula De la De la versión animada Muchachos Es una cosa Majestuosa O sea ella camina Y tiene como un sazón Una cosa Un swing Que Melissa no lo tiene O sea no lo hizo mal Pero siento que le faltó Sazón Ok A mí pues sí me pareció Perfecta Melissa McCarthy A mí también Y Triton Aparte se fijaron Lo parecido que es Igualito Barden a Dave Grohl Pasé toda la película Viendo y que marico Los Foo Fighters Es igualito Barden estuvo muy bien también Sí 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 En verdad lo hicieron muy bien todos Mira otra de las cosas Que a mí medio Meladeaban las canciones extra Que le han puesto Los live action En La Bella y la Veste Hay una canción nueva En Aladino Hay par de canciones nuevas Esas canciones No más Pero las par de cancioncitas nuevas Que te metieron en la sirenita Weón Y pasan sobre Sumamente bien Yo le pregunté a René ¿Esta canción es nueva? Porque ya va René Vio La Sirenita Antes de salir para el cine Obvio Yo tenía que refrescar Terminó La Sirenita En Disney Plus Salimos al cine Entonces ya la tenía súper fresca Y le pregunto Coño esta canción es nueva ¿Verdad? Porque también tenía Un estilito como Más moderno Claro Y verga Sí o sea A mí también me gustaron Full Que todavía no pasó No pasó A Sebastián Sentí que todavía Podría tener un poquito Más de El CGI Un poquito más No tan realista Igual que Flounders Igual que la Que Aquafina Que no sé qué tipo de Aves es Eso es una ¿Qué es eso? Es como una gaviota Una gaviotica creo No es una gaviota Pero no recuerdo el nombre De la gaviota Bueno Aquafina Vamos a decirle Aquafina Sí Está bien Pero que hay Hay una escena Que quitaron una escena Que esas ya habían hablado Que es la escena Donde Sebastián Y spoiler alert Pero bueno Para los Gen Sí Este Hay una escena En la caricatura ¿No? La versión del 89 Donde Sebastián termina en la cocina Y lo quieren Y lo quieren comer Aquí no Aquí se saltaron eso Y se fueron por el otro lado Que es donde básicamente Usa el tenedor Para otra cosa Para peinarse Sí O sea En verdad se mantuvo Bastante fiel al original Un par de cositas Cambiaron en la historia Pero es que en verdad La adaptaron muy bien Yo creo que No me hizo falta Creo Perdón Creo que lo único Que me hizo falta Fue Las hijas de Tritón Al principio Que es como Ese opening majestuoso De la película Que es donde Te presentan Lo rebelde Que es Ariel Y lo soñadora Que es Después pero de resto Me encantó Te voy a decir Exacto Muy bien O sea La Sirenita Muy bien Después de todo De este par de años De pura De dimis y diretes Y lloraderas en internet Yo les recomiendo Que vayan Que lleven a sus chamos Es una experiencia Es una experiencia super cool Muy cinematográfica De verdad Todos los efectos especiales Toda la parte Del barco Hay gente que se queja Un poco sobre las escenas Bajo del mar Que están como muy oscuras Eh Así es el mar Así es el mar Exacto Muy oscuro Es muy oscuro Cuando no No han visto los documentales De Titanic Eh ¿Cuánto le damos entonces ya? ¿Cuánto pequeñito le damos? ¿Cuánto pequeño le das? Ok Después de un análisis Yo Sí porque tú siempre sales del cine Dándole Regalando Dos regalón Dos regalón Bien bichitas Ajá Ajá Ya sabes lo que pasa Si me llevas una primera cita Entonces Ajá Yo le doy 3.7 No pero vamos a poner de 10 De 10 Ah de 10 De 10 Le doy un 7 Un 7 de 10 Muy bien Tú René Yo le doy 8.5 8.5 Yo estoy contigo un 7 No te va a cambiar la vida No Está muy bien Y esta Esta chica Voz maravillosa Actúa maravilloso Muy cool Este Muy bien Bien por la ciruguita Así que Douglas ¿Qué tal? Ya pero ¿Qué dicen? Mándale un mensaje Dice Estoy de acuerdo con René Fue lo único que me faltó La presentación de las hermanas Pero todo bello Dice María Fernanda Quintero Eh Dice Darwin Sebastián es el mismo cangrejo Del ña 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 De brama Sí ese mismo es La canción de Sebastián y Ocoafina Para el Oscar Apunten esto Ajá Si hay una canción Hay un rap Que es muy El y Manuel Miranda Porque básicamente Él la escribió Él la escribió Él la escribió O sea hay un rapsito Que loco que él tiene ya la firma O sea te escuchas una canción Es marico increíble Sin ver los créditos Tú sabes que es de este pana Hay una cosa en la película Que me imagino que la dejaron abierta Porque se va a venir otra Otra la sirenita Que es que el príncipe O no es hijo Eh biológico De la reina Él llegó Y siempre dicen que llegó Y lo único que tenía Era este figurín De la sirenita Con él Y es como que no saben De dónde viene El príncipe Eric Entonces por ahí Creo que se van a agarrar Para la que viene Exacto Ah muy bien Porque como dijo El que hizo Aladín Y que no eran un billón Pero si le van a hacer Ya le da la lloradera Por eso no te contratan Bueno muchachos ¿Qué piensan ustedes? Ya la fueron a ver ¿Cuánto le dan? Y yo creo que es muy lindo Que dejen los prejuicios al lado Ya Muy bien Bueno Ajá Este Es que ¿Por cuál review vamos? Vamos a hacer Spider-Man de una vez Claro Porque yo creo que Hay mucho chismecito De The Flash Hay mucho chismecito Hay tres chismecitos De The Flash Y cosas que queremos hablar Con spoiler Así que Ahí Pero primero hablemos de The Flash Sin spoiler ¿Les parece? Estaba atrevido Ok The Flash Se va a estrenar En Latinoamérica Creo que el 14 de junio En Estados Unidos el 16 Sin embargo Hay una función especial En IMAX Que le vamos a volver nosotros A ver este 12 Y escuchen bien El asunto está En que nosotros fuimos A la premiere Acá en Miami Y asistió Este Pues Sasha Sasha Calle Que es Supergirl Y André Muchetti André 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 Muchetti Muchetti Andy Andy Y la hermana Bárbara Exacto Productores Entonces Muy emocionada Muy cool Gracias a la gente de Warner Gracias a la gente de Peter Ears Que nos invitó Y todo ello Hasta que Nos sentamos Y sale el director Sale la productora Y nos dice Miren Van a ver El 99.9% De la película Y de esto Vamos a hablar Al final del podcast En la versión audio Así que pilas Pero bueno Las primeras reacciones Que tuvimos Al salir De ver The Flash René No yo O sea yo salí También como César Regalando puntos A esa A esa película O sea de verdad Lo lograron Todo el hype Que hay alrededor De la película Sí O sea así Tiene sentido Y si es verdad Siento que De todo lo que he hecho Dicí hasta el momento Esto es lo mejor Que han hecho Sí Sí Total Además que Ezra Miller Por favor Ay una belleza Ezra Miller Increíble Leer es rápido Mejorate Mejorate Impecable Porque hace dos papeles En toda la puta película Sí Entonces Y los hace muy distinto A mí me gustó Que en medio De todas estas Historias de multiverso Y tal Esto no es como Un multiverso Per se O sea Hay más como Un ball Back to the future Sí Sí Es verdad Con el poder De Flash Y A ver Cosas que Capaz me hubieran gustado Coño Yo Siendo ustedes Yo trato ya De evitar Ya no Porque The Flash Como Tiene tanto retraso Ha sido tan retrasada Tanto tiempo O sea En su lanzamiento Eh Han sacado demasiado material Han soltado mucho Sí Ya está Ya está O sea Les voy a decir Básicamente Coño Lo de Ben Affleck El Batman de Ben Affleck Básicamente es lo que Mostraron en los trailers Entonces tú coño Ya Ya no muestran más Y mostraron más Que lo anunció Andy Muschietti Pero Lo del Superman Ajá Pero no Vamos a ver Eso lo dijo el director Esto sin spoiler Sin spoiler Entonces Sin spoiler The Flash Es de re Sí De lejos De las mejores películas De DC Total La van a pasar súper bien Es una historia Con Como siempre lo han dicho Con mucho corazón La verdad que todo Basado En En ese amor De madre ¿No? Que Que aparte es Maribel Verdú Y Era tu crush Es mi crush Claro Maribel Verdú Es increíble Y hay muchos Sabor latino En la película Bueno son argentinos El director Y el productor Y Sasha Calle Lo hizo muy bien Epa saludos a mi amiga Sasha Sí ya Ya somos BFF Somos panitas Mira nos tomamos una foto Nos tomamos Alex se tomó una foto Con ella René Y cuando yo me iba a tomar La foto con ella Ella dije Ya va dame dos segundos Y yo dije Ya me jodí Pero le firmaron Su Funko Y después Ella y que No ven para acá Ven amigo Y nos tomamos Y se tomó la foto conmigo Me firmó el Funko O sea Sasha Muy panita Sí No está increíble De flash De verdad que está Increíble Está muy bien Y te mantiene O sea Pasas rapidísimo Toda la película En verdad no No es una película larga Pero sabes que Llega un punto En las películas En las que tú dices Y que bueno Ya yo sé que ya tengo aquí Dos horas sentado En esta no Ahora con respecto a The Flash Hay una noticia que salió Esta semana Con respecto obviamente De Ezra Miller Que dice Variety que El único evento De The Flash Que va a asistir Ezra Será en la primera En Los Ángeles Y sin embargo No va a dar ninguna entrevista O sea No está siendo considerado En las presentaciones De entrevistas Solo va a estar Para la foto Lo van a llevar Como Hannibal Lecter En una carretera Lo van a sacar Lo van a sacar Del tanque de agua De Warner Que lo tienen escondido Para hacer la película Y ya Porque otra de las noticias De The Flash Que sale esta semana Es que ya están hablando De que hay un guión Para una segunda parte Sin embargo Ya está confirmado Claro pero este guión Ya estaba pedido O sea antes En la administración anterior De Warner O sea no es una cosa Que salió ya Sino que cuando ya habían Mandado a hacer la de The Flash Ya habían dicho Bueno empiecen a trabajar Tampoco en la segunda Entonces Está el rumor Pero yo no sé No sé O sea todo va a depender De que si esta película Logra los números Yo creo que Lo está logrando Pero se todavía no Se ha estrenado Para ti lo logró mi amor Para ti lo logró Es que ha pasado Tanto tiempo Que yo no creo que ya salió Y no ha salido De verdad Pasa que tiene que darle chance La está rompiendo En mi taquilla Mira acá Cory Urda 11 dólares canadiense Gracias Gracias Cory Cory ha participado antes ¿Verdad? La única película Dice por acá Que quiero ver Es The Flash Ya que es el único Superhéroe que me gusta Saludos de Montreal Bueno Cory No te vas a decepcionar Dice que Esra hace tres papeles Cuando sale Superhéroe En bata de espalda Es Esra Miller Lo dijeron En la botella de Cándor ¿What? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya que le dicen ¿Será que lo llaman Con bozal? A Esra Pobrecito chico Ya va Darwin ¿En dónde viste Tú ese No sé ¿Qué tipo de Flash Es ese? Bueno Seguiremos informando Ajá Entonces bueno Vamos a seguir Sin spoiler Con las cosas Que queremos hablar hoy Porque hay otras cosas Con spoiler Vamos de una vez Con Spider-Man Spider-Man Ajá Spider-Man Across the Spider-Verse Se estrenó este fin de semana Y ha sido una puta locura Para que tengan una idea La primera película De De esta versión De Spider-Man Con Miles Morales En su estreno Hizo 34 millones de dólares Ya esta segunda parte En su estreno Ya superó los ciento y pico De millones de dólares Guau Y O sea Los comentarios Incluyéndonos De la gente Es que No es que solamente Es la mejor película De superhéroe No es que es solamente La mejor película De Spider-Man O el mejor La mejor película animada Es que es casi Que la mejor película Del año Ya Y lo es Listo Y ya va Ya va Es que quiero que quede Bastante claro aquí Porque Para que no haya dudas Ajá Lo es Lo es Es la mejor película Del año Marico Que locura O sea En un momento Donde tú decías No puedo más No Mira Yo En un momento Donde yo estaba Tantas vainas animadas Tantos momentos Que esto Ayer lo puse en Twitter Que o sea Yo siento que esta película A nivel visual Es la vaina más rebelde Que yo he visto En mi vida Animada O sea Yo salí con el cerebro Lleno de colores Y texturas Era como O sea De verdad Ves toda la pantalla Sabes cuando tú te enfocas Como en lo que está pasando En un momento Y es como Bueno Está pasando esto No Aquí era como Que tenías que ver Todo Todo lo que estaba pasando Los colores La transformación De los fondos Era una vaina Como que estabas en hongos Es que Mira Primero La primera Hay una secuencia al inicio Que después vienen como los créditos Igual que en cualquier película Que viene una secuencia al inicio Y después vienen unos créditos Yo le decía a René Ya esto Ya esto valió el ticket Ya esto valió el ticket Ya fue exacto Ya de aquí Ya de aquí Les debo Les debo Y le decía también a René Que cada cuadro De la película La película es hermosa Cada cuadro Puede ser un mural O sea Tú puedes ir en una ciudad Con cada cuadro De la película Increíble Y aparte Que no la tenían nada fácil O sea Porque es otra vez El cuento De la secuela La segunda Que tanto Iba a ser mejor Que la primera Que es amada Y es querida Por tanta gente Bueno Aquí están los números En Rotten Tomato Amigos 95% De la crítica 95% De la audiencia Que congénate eso Y sí Ahora sí queremos la crítica Aparte Hay mucha gente Que tiene que saber esto Antes de ir Es importante Que esto forma parte De una trilogía Porque no vaya a ser Que vayan a llegar al final Y tú dices ¿Qué? ¿Y qué pasó? Y nadie me avisó Tú no sabías Yo quedé así Y yo decía Dios mío No sé cómo sentirme con esto Es como ¿Qué crees tú? Que me estás mostrando una serie Y tú me tienes que encerrar Un poquito de la historia Esto forma parte De una trilogía Porque viene la tercera parte Que se llama Beyond Beyond the Spireverse Entonces queda En un cliffhanger Saborosito Saborosito Y loco ¿No? Sí Chamo Bien locochón Locochón ¿Las quiero boleove? Sí, claro Porque hay demasiados easter eggs O sea, hay demasiadas vainas O sea, este bochinche de Spiderman Porque no hay otra manera De llamarlo Bochinche de Spiderman Que salen tantas vainas Eso sí Mi uniquita Uniquita vaina Es que Esta es menos graciosa Que la primera O sea, hay menos Hay menos chistes Hay menos chistes Que la primera Es más intensa Y no porque no está Spire, Pork John Mulaney Sunny Nicolas Cage Y nada Entonces hay como Hay chistes O sea, es graciosa Pero no es tan gracioso Sobre todo en la primera parte Sí Porque después ya se empieza a poner Como Boca con los spoilers Sí, 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 claro, claro Pero Me pareció Lo único Que yo también le Y es lo único Porque bueno Uno siempre le tiene que conseguir algo Está bien Ajá Lo único que yo no le perdono a la película Es que La mamá de Miles Morales Es puertorriqueña ¿Verdad? Coño, habla bien español Vale Por favor No puede tener acento Ya puertorriqueña Es segunda generación En Nueva York No, Miles está bien Miles está bien Pero ella Ella no es perdonable Mira, aparte que Con la primera película Yo siempre le decía Que una de las mejores cosas Que hizo Esa primera película Era explicar Un rollo tan complicado Como el multiverso De una manera Que la mayoría De la audiencia La entendiera Porque tú puedes ser Muy fan del cómic Y tú puedes saber Todo esto Pero capaz Tu tía Teresa Que quiere ir al cine A ver una cosa Capaz no sabe nada De por qué existen Varios Spires Spider-Man en el mundo En el universo Entonces esa primera película Lo logró Ahora, esta lo logra también Ya una vaina macro A lo loco A lo bestia Porque el cuento O sea, es Muy, muy grande Y Amel villano, marico Amel villano Demasiado Huecos Spot Hay uno de los de Spider-Man Que es mi favorito Pero no sé si lo puedo decir Porque no recuerdo Depende si no sale del trailer No recuerdo Entonces prefiero No decir nada Pero, o sea, tengo un crush Tengo un crush Ah, yo sé, yo sé Voy a cerrar los micrófonos Y me dice No, no sale No sale No sale No sale No sale En los trailers Pero si jugaron el juego De Miles Morales Sí sale No, increíble Que por cierto También están hablando Que quieren hacer una live action De Miles Morales Y todo el mundo está hablando De que sea el chamito De Stranger Things No, yo necesito un afro latino Hago un llamado Tiene que ser afro latino No, imagínate este chamito Hablando de inglés Español Pero Miles Morales No es solo hijo de latino No es latino per se Bueno, pero No está el pasaporte Ese muchacho No, no Si es americano Pero viene de familia No, no, no Mira, mira Mira, dice por acá El que hace la ropa Y los cabellos De Spiderman Es un mexicano Que trabaja desde Canadá Cruz Contreras Tiene latinoamerica Sí, yo lo sigo Aparte, bueno Que se hizo viral Esta noticia De que el estudio Estaba invitando Un montón de influencers Para que hicieran Pequeñas participaciones Y hicieran dar voz A tanto Spiderman Que había Un aplauso a Alex Que salió Yo soy Ya, yo el Porto Spiderman El Porto Spiderman El Porto Spiderman Mira Sí Sí Que esta película Tiene al animador Más joven No voy a decir En qué pedazo De la película Lo hizo Pero es un chamito De 14 años Que hizo una secuencia Completa Dentro de la película Yo no sé Cómo hicieron esta película No, no Es una Es de esa Que no está en la pantalla No entiendo Cómo hicieron esta película Sí, sí, sí Como La transformación visual De Spock También Como personaje Cómo empieza Sólo la parte visual Ni siquiera su arco Es la parte visual Y cómo termina ¿Cómo se llama El que hace la voz De Spiderman 999? Oscar Isaac Oscar Isaac 2099 Muy bien Spiderman Estuvo muy bien Buen villano Bueno, buen villano Bueno, buen Buen No Exacto Es complejo Exacto Es como Exacto Es como el que Cuidador del peo Sí, sí, sí Esta estuviera centrada Mucho más En la historia De Gwen ¿No? Sí Desde como De su Visión Y Y no sé ¿Ahora cuándo coño Sale la Ay no Qué desesperación Supongo que el año que viene O sea No nos vamos a dejar esto Eso también es lo que Estábamos hablando Coño, vale Y si uno se muere Yo le dije a César Tengo que estar vivo Hasta que salga eso Yo me muero mañana Y entonces me quedo Con este peo No Eso es lo que me pasa Con Game of Thrones Sí Yo siempre que sale Algo nuevo Así que quiero ver Mucho Dios mío Por favor Manténme viva Hasta que salga esto Ahora Se ha abierto la discusión De que esta película Debería estar por lo menos Nominada al Oscar ¿Qué dice mi panel Aquí? Por favor Claro que sí Claro Obvio Es más Si hay una película animada Que por primera vez Nominen al Oscar Para mejor película Y se la gane Segunda vez amigo La primera fue La Bella y la Bestia En 1990 Bueno la segunda Y que se lo gane Entonces ya Está bien Porque ya hay un Un precedente Claro Entonces si ya La Bella y la Bestia Fue nominada a mejor película Cuando eran solo 5 No ahora que son 10 200 Eh Tiene O sea De verdad que Tiene con qué Tiene con qué No solamente por la maravilla visual La historia La historia La redonda Sí Chamo No puede ser Nosotros estamos en shock todavía Yo estoy como que Quiero seguir hablando Pero no sé más Porque la tengo que seguir viendo Otra vez No podemos lanzar Dice por acá Oriana Después uno Fantasma con asuntos pendientes Esperando Beyond the Spire Si uno se muere Coño claro Yo saliendo de la César Y que mi amor ¿Puedes ponerlo otra vez? No Haciendo Haciendo Pero es que eso es lo que yo haría Un screening solo para Fantasma Eso Ey Pero es que eso es lo que yo haría Oportunidad de negocio Claro Si yo me muero Y a mí me matan Como dirá El filósofo Pero yo de las cosas Que en vez de estar Espantando gente Yo estaría metido en los estudios Obvio Los previews de la película Para de ver Y después Después voy En la noche El Fantasma del Spoiler El Fantasma del Spoiler Nosotros seguimos Con Videogramas Tranquilo Nosotros seguimos Con Videogramas Y te damos Tu sección aquí El Fantasma del Spoiler Otra vez Me encantó El Fantasma del Spoiler El Fantasma del Spoiler Está brutal Nueva sección El Fantasma del Spoiler Trájete la sábana Dicen por acá Pixar este año La tiene perdida Pero Darwin ¿Por qué hay que compararlo? O sea No Bueno Porque ahorita vienen Bueno Porque compiten En la misma categoría Ah bueno Eso sí Tienes razón Sí En película O sea En película animada Al Oscar Ya no vienen De hecho ni se postulen No gasten esos reales Pero esta debería estar Nominada Mejor película Lo decimos acá De 10 El señor César ¿Cuánto le da? 10 10 Yo le doy 9.5 Y no estoy de un regalón Si le doy 10 Muy bien Yo también 9.5 Yo a mí me gustaba Un peli más de chistecito Como la primera Pero eso es mi única Vale Qué duros Vale 9.5 Está bien Está bien Como la crítica ¿Qué hay que hacer para tener el 10 de ustedes? No lo sé ¿Viste? Ni saben Trabájalo Múscalo Cuando lo vea Lo voy a saber Ahí está Bueno muchachos Bueno Hasta ahora Esto ha sido Creo que Es momento de que vayamos a hablar De The Flash Con spoilers Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno primero Saludad a la gente Gracias por vernos Por favor Suscríbanse Oriana dice que le da 12 de 10 Dice Darwin Gracias Me entendiste Oye sí Suelten esos likes Los que están en vivo Hay casi 100 personas en vivo Suelten esos likes Muchachos Suscríbanse Suscríbanse al canal Y comenten Díganle a sus amigos Compartan Mira Ustedes agarran Y dicen Oye aquí hablaron Unos buenos reviews De esta película Vamos a mandarle este link A esta gente A mi amigo Bueno antes de ir con los spoilers De The Flash Lo que queremos discutir Porque hay teorías Hay teorías Hay otro chismecito Y es que Tom Cruise Está bravo Con Christopher Nolan Y con Barbie ¿Sabes ese cuento? Imagínate ese peo ¿Sabes ese cuento? Tom Cruise está furioso Con IMAX Debido a que Mission Impossible 7 Estará solo una semana En ese formato en julio Ya que será sustituida Casi de inmediato Por Barbie Y Oppenheimer Ahora yo entiendo Oppenheimer verla en IMAX Pero Barbie Sí bueno Yo creo que por los colores Que de hecho Estaba escuchando Que se agotó La pintura rosada Sí que se agotó La pintura rosada Porque lo hicieron Todos los sets Pues todos los sets Lo hicieron real No en CGI Pero ya va O sea Me estás diciendo Que esta gente Compró la pintura rosada Del mundo Es raro Creo que A nivel mundial Puede ser un chismecito Para click buy Pero si se pudo haber gastado La pintura Y a Tom Cruise le digo Ponte las pilas papá Reserva esas cámaras Y reserva esos cines Dejando la vaina Para última hora Sí porque Mission Imposible Hay que verla en IMAX Y Oppenheimer Si Barbie No 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 hay necesidad No hay necesidad Es verdad Bueno pero aquí No estamos para juzgar Si ustedes quieren gastar Sus reales ahí No pasa nada Está bien Mira Dani Laguna Dani Laguna Con un super chat Saludos chicos Desde Naples Florida Me encanta el podcast Porque yo no sé nada De la farándula cinematográfica Y ustedes me enseñan Y me actualizan Claro que sí Dani Claro que sí Dani Así estamos Muy bien Bueno a continuación amigos Vamos a hablar con Spoiler de The Flash Si usted se queda escuchando Entonces allá ustedes No Si ustedes no lo han visto Obviamente no lo han visto Porque no ha salido Pero es que queremos Hablar sobre una teoría Porque como nos mostraron El 99.9% De la película Hay algo ahí Que falta Y ahora Que ni nosotros vimos Ni nosotros vimos Pero Quiero que está cantadito Entonces voy con Spoilers Spoilers Desde ya Dale 5 segundos Alex Ya va Ay que nervios Dios mío Spoilers Desde ya 3 2 1 Ajá Finaliza la película Termina Que no vamos a contar De la historia Pero Nuestra película Cuando la vimos Y creo que eso es lo que Le ha mostrado el resto En CinemaCon Y en otros lados La gente que ha visto Llega hasta Una escena final Y pum Sale solamente Los créditos del director Y no hay más nada No hay crédito No hay crédito O sea no nos mostraron créditos Entonces Pero la última escena Es Bueno Barry Volvió a su A su universo A su mundo Y hay un asunto Con su papá Y Él está como en la calle Y de repente Lo llama Bruce Bruce Wayne O sea Batman Y que entonces Él se alegra Porque bueno Es su Bruce Recordemos que hay dos Batman en la película Su Bruce es Ben Affleck Ben Affleck Exacto Entonces él dice No que te voy a buscar Y entonces llega Un carro muy moderno Y muy millonario Y Sale como un pie De alguien que se baja Suponemos que Bruce Wayne Y corte a la cara de Barry Reaccionando como que What the fuck Who the fuck is this ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y pum Ahí se acaba la película Y todos en que ¿Qué? Pantalla negra Y chao pues Entonces Todo el mundo Empezaba a hablar De que Bueno que por todo Lo que ocurre en la película Entonces se va a cambiar El Batman Que una vez más Hay que recordar Que James Gunn Como es el nuevo jefe De DC Jaime Jaime Armas Si lo están escuchando Por Por Theater Ears Jaime Armas Jaime Pistola Jaime Pistola Si lo están escuchando Por Theater Ears Ustedes ya saben Que él ha dicho Abiertamente Que está utilizando Esta película Para hacer el pequeño Reboot Del universo De DC Organizar la PEA Organizar la PEA Está usando el final De esta película Para lo que va a venir Y una vez más Le quiero recordar Que todavía Quedan par de películas Que no son De ese reboot O sea Blue Beetle Es de la que viene Sí Y luego La Aquaman Que parece que Que yo digo Que la tiene que matar Ya Ya Borren esa película La sirenita No pasó Pero bueno Entonces Hay un montón de gente Diciendo que no Seguro es Christian Bale Que se baja del carro O lo otro Es que no Que es George Clooney El Batman George Clooney Capaz el Batman Lego Tú te imaginas Y yo digo No Yo lo que creo Es que Esta gente Este 12 O sea Ese va a ser El gran spoiler Nos van a mostrar Al nuevo Batman De lo que va a ser La The Brave and the Bold Que Hoy Soltaron esa noticia O empiezan a rodar noticias Que Warner Pues Mandó a Confirmó Confirmó a Andy Muschietti Como el director ¿Dónde está? Andy Muschietti Como el director De La de Batman Entonces tú dices Lo dejaron El de la pasantía Pues Amigo Lo lograste Estás contratado José me parece increíble Pasaste tu periodo de prueba Sí Me parece increíble Que Muschietti Sea el director De Brave and the Bold Que contará con No solamente la historia De Batman Sino también De la familia de Batman Claro O sea Todo lo que es Los Robins Y Nightwind Y Maddie Chica Bla 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 Entonces Yo Nuestra historia Y una vez más Esto ya nosotros ¿Cómo se llama? Especulando 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 Que Esa última escena Va a ser Con el actor nuevo O sea Tiene sentido Tiene sentido Tiene todo el sentido Como a ese Dice Oriana Van a poner a Robert Pattinson Y no Pattinson Pattinson me encantó No porque También hay que aclararla Para que la gente Para que no sepan No tienen Cómo es este peo Que James Gunn Dijo que Tanto De Batman Como Joker Están en otros universos Que no van a estar ligados A esto Se llama Elsewhere Elsewhere O sea Es en otro lado Pues Otro peo Es otro peo Literalmente Esa gente Es otro peo Me encanta la actitud De Darwin ¿Ves? Cuando dijimos Que íbamos a hacer spoiler Venga Yo Así es Así es Entonces Esa es nuestra teoría Que creo que está súper cantadita De que Lo que va a aparecer Esa última escena Bueno Lo que nos va a mostrar Pero ya he empezado a escuchar Que Los productores van a meter más escenas En el corte final Que no mostraron Ay me encanta Por ejemplo Una de las cosas Que no nos mostraron Y que no se habla mucho Es porque Este Batman De Michael Keaton Se retiró Entonces creo que Ahí van a agregar una escena Donde explica por qué Este Batman Lo conseguimos como está Claro Que el medio lo menciona Como que bueno Ya no me necesitan Y tal Y está como todo depre Pero no No desarrolla mucho Se lanzó el Luke Skywalker Y ojo Además que Otra cosa que estábamos hablando Después de ver la peli Es que entonces Si van a presentar Este nuevo Batman Ya esto confirma Que Ezra se queda Como parte de este universo Por menos un ratico más Por menos un rato más Porque Yo voto que sí Porque coño Lo hizo increíble Sí Ay que bueno Ay Dios mío Ahora Que vaya terapia Por favor Si sale ese Batman Ajá Primero es un actor Que nadie sabe hasta ahora Quién va a ser Pero si sale ese Batman Porque es un secreto Musumarial Que es otro actor Entonces quiere decir Que Barry Está en otro universo también Claro Llegó a otro lado Llegó a otro lado Es como La vaina de los simios Ajá Yo creo que lo que pasó Yo no creo que esté En otro lado Pero acuérdense Que él si hace Una cosa Si cambia Una cosa Del pasado Que debe Debe haber tenido Un efecto mariposa Y por eso es que Este Batman Es diferente Mira me gusta Esta teoría de Darwin Dice quizás no sea El actor nuevo Sino Dick Grayson El primer Robin Coño También Esa puede ser otra Puede ser Porque Lo que les quiero decir Es que a partir De The Flash Ya no existe Batfleck O sea ya Ben Affleck No vuelve a ser Batman En ninguna otra película Porque creo que Hasta los cameos De Aquaman Lo quitaron Y Henry Cavill Ya no sale En esta película Hay como un glimpsito Ahí de Superman Pero ni se le ve la cara Chamo la vaina Cuando los mundos Empiezan Ah no pero No Vamos a contar Spoiler No estamos contando Spoiler Pero así de spoiler Ah no vale Pero cuál es el miedo No el spoiler Más bonito que podemos contar Porque ellos mismos Lo anunciaron Es la aparición De Nicolas Cage Sí Ah bueno sí Exacto En esta película Hay un momento Muy dramático Donde literalmente Los mundos Colapsan Y cuando hablan De mundos Colapsan Son esos mundos Donde hay otros personajes Y hay unos cameos Muy nostálgicos De verdad que es De mi parte Favorita de la película Pero la de Nicolas Cage Es una belleza Justamente porque En el videorama Antepasado Pasado No el pasado El pasado fue Que les cuento Esta historia De este Del documental De la película De Superman Que no se pudo hacer De Tim Burton Con Nicolas Cage Donde el Productor Estaba empepado Con que el villano Fuera una Araña gigante Entonces Aquí en The Flash El cameo De Nicolas Cage Es matando Una araña gigante Maricoñol Esta gente Lo logró Demasiado Full circle Gracias Muschietti Eres un huevo pelado Coño Ojalá Hubiésemos tenido La oportunidad De hablar con el director Después Para decirle la vaina Mira dice Oriana Pregunta Canon ¿Ese Barry Es del rayo Color amarillo O azul? La verdad es que Creo que El de la liga La justicia Es el rayo azul El rayo azul Exacto Exacto Y el otro Es el que tiene Ya el rayo dorado No O no Porque Tiene un traje Ya como que Tenía la raya Bueno El de esa película Lo tiene amarillo El ya va El primer Barry Claro En la liga Amarillo 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 Ok Y el que después sale Es azul Pero bueno Vayan a verla muchachos Porque Creo que Faltan Eso Creo que no Ah mira Se faltan los créditos Darwin dice Y eso es cierto El amarillo Es Flash Reverse Ok Que en los cómics Y corrígeme Darwin Si no Si estoy equivocado Es como la versión No es como una antítesis De Flash Pero es como un antihéroe Al revés de Flash Que puede ser este Es que tiene que ver la película también Porque Si Hay que verlo Estamos hablando muy adelantado Todavía faltan unas semanas Pero Una cosa que si les puedo decir A todos los fans Del Snyderverse Y de Zack Snyder Y de todo lo que dejó Es que esta película Le hace mucho Mucho cariño A todo su universo Porque yo siento Que todavía esto es el coletazo O sea Aquí no Aquí no se ignora un montón de cosas Incluyendo ciertos cameos Sí Importantes De hecho Se habló de que Warner buscó O autorizó Al mismo departamento Asterix Para que se mantuviera un poco La coherencia Con lo que ha hecho Zack Snyder Lo hizo súper bien Lo hizo súper bien Porque también hacen esa transición A lo nuevo Que va a hacer James Juan Pistola Este Brutal Brutal Mira por acá Darwin dice La antítesis Que fue quien mata La mamá de Barry Esa es una escena que también Es que sí Nos dejaron ahí Porque es así Sí, chico Ay, qué tristeza Dice Jesús Bolívar Tengo Todo lo que queda A Batman Esta vida En la vida Y más cuando Hay varios Batman Pero te voy a decir algo Aquí Te voy a decir algo Que no me gustó A mí no me gustó mucho El traje de Ben Affleck En esta película Se vio raro Que era como Tengo una armadura Y es como más azul Sí Pero cuando No me molestó No te has dado cuenta Que Ben Affleck Es más Más oscuro Ben Affleck Que Bruce Wayne Tú ves los videos De Ben Affleck En la calle Cuando se encuentra Con papá Y está con J-Lo Ya va Me perdiste por un segundo Exacto ¿De qué está hablando César? Dios Porque tuve una cosa seria Sangró la nariz horrible Y el bicho Está deprimido No Esa es su cara De él Ya Él tiene Resting bitch face Ya está Esa es su cara Que me pasó con Batman Ahorita Que creo que te lo dije En el cine Que O sea Ver ahorita Ben Affleck Con el traje de nuevo Era como Dios mío Este carajo Es idéntico A Batman De las comitas Que yo veía De la serie animada Animated serial Que tiene la quijada Aquí cuadrada Era como Era idéntico Para que siempre lo he dicho Para mí Ben Affleck Mejor Batman Sí Muy buen traje La gente ha sido Como muy Mamagüeva El mejor traje El de Ben Affleck El de Batman De Superman Y de la Liga de la Justicia El mejor traje de Batman Lejos ¿Cuál? ¿La armadura de esa loca? No La armadura no Me gusta El trajecito normal El alicrita El alicrita El de verano El de verano El de verano Ese es mi Batman favorito Y lo hace muy bien Y está cool Volverlo a ver En The Flash Me siento como librado Que queremos hablar De todo este tipo de cosas Pero bueno Esta semana Entonces ¿Qué es lo que viene? Mira chicos Se ha hablado muy bien De Transformers Ante todo pronóstico Conte todo pronóstico Coño sí ¿Será que hay que verla? Yo lo voy a ver Porque sale de Dani Rojas Nada más ¿Cómo es el fútbol? Ah no No hablamos de Ted Lasso Ah porque terminó No había terminado Cuando hicimos el otro episodio Exacto Mira bueno No allá va El Transformers Las críticas dicen Que está muy bien Que a mí me gustó Bumblebee La película que hicieron Exacto Yo no la vi Y dice que Todo lo que agarraron De esa película Lo que funcionó Y que está Como que está Mejorado Entonces Eso hablamos bien Así que si son fanáticos De los Transformers Creo que habla bien Aunque no sé Que tan bien le vaya a ir A los Transformers Yo no sé Pues yo creo que La podemos ver Así De estos martes populares En el cine Este O esperarle en una Aplicación Porque a mí me gusta La atracción De Transformers Solo por eso Bienísima Solo porque me gusta Mira Real Matos dice Esta película Debe ser la unión Entre lo que fue Y lo que será Me alegra la noticia De que haya un cierre Para quienes nos guste Mucho el universo Que planteó Zack Snyder Pues sí Le hace justicia Sí totalmente Hablamos rapidito Antes de irnos De Ted Lasso Bueno como estamos Hablando con Spoiler Vamos a lanzar Como termina Bueno ya Ted Lasso ya Ya lo habíamos cantado Ya sabíamos Hacia dónde iba Pero había unos cuantos Matices que no sabíamos Cómo iba a suceder Bueno ya saben Ted Lasso Se fue de Se murió Ted Lasso fue El multiverso De los Lasso Con Andrés Lasso Enrique Lasso Y el presidente De Ecuador Spin off Raro ese spin off Raro ese spin off Chimbo Ajá Se va Se va del FC Richmond Se devuelve con su familia Me dio un La última escena De él sonriendo Le contaba a René Que se me apareció muchísimo Al final De Mad Men De cuando Don Draper También sonríe así Al final Como que bueno Ya Este peo Como que Tranquilidad Mira a mí me pareció brutal Estoy de acuerdo contigo En unos comentarios Que estamos hablando Antes de que Coño Hay unas redenciones Ahí que fueron como Muy rápidas Se fue muy a los Coñazos La redención De Nathan No me gustó mucho Como muy rápido No aparte Va a volver a ser Eh Como se llama Trilero Y vaina O sea Fuiste El carajo Fue literalmente Director técnico Fue como a mesero Y que luego Vamos a recoger Otra vez las toallas Acá Que es esto Que arco tan chimbo En otro equipo Por lo menos El arco de él Fue muy chimbo El arco de Fue muy apurado Creo que tampoco No supieron cerrar Todo lo de Roy Con esta niña Con Kili Con Kili No a mí me pareció bien Yo siento que Yo siento que Roy Cometió errores Y está pagando por los errores Ya Y esta chamba Ya está en otro nivel A mí lo que no me gustó De todo eso Fue como el tirayen Coge que tenían Que si sí Que si no Y es como Ya está O sea Ya la cagaste Roy Yo Kili ya está en otro pedo Déjalo ir Déjalo ir Y ya está Sí Entonces vamos a entrar A coñanza A ver con quién se queda Y como Ah eso sí Como que Por favor No lo sé Sí, sí, sí Pero las mejores escenas Tienen que ver con Rebeca Ay no Esa mujer es perfecta Dios mío Durísima Esa escena de ellos Sentados en el En las gradas En las gradas Estuvo muy, muy, muy cool Sí Y Que te decía que O sea Para mí nunca Hubo como un chispazo Romántico Entre Ted y Rebeca Ellos tienen una amistad Y un amor De otro modo O sea Ellos se aman Pero no No así Yo nunca lo vi de esa manera Ahora ¿Tú sí lo viste así? ¿Tú sí viste Chispazo de amor? No, no, no Creo que si los juntábamos Iban a molestar Se iban a lanzar ¿Ves? Esos escritores Tenían que estar Cuando hicieron La última de Star Wars Que alguien le dijera No pongas a Kylo Ren y a Rey A besarse Por favor Exacto Pero a mí no me gustó Fue la escenita En el aeropuerto Como que Ay mira El que me cogí Allá en Holanda Ay Y ya somos Sí Demasiado romcom Demasiado romcom Fue como que Es que Esa de todos Como los cierres Todo el tema romántico De Rebeca Con ese carajo De cómo se conocieron Y cómo las evas Se cayó en el río Era como ¿Qué estás haciendo? Como que la gente millonaria Tiene esas citas Así locas Sí Para mí estuvo Estuvo raro Estuvo como Bueno que bien Pero sí No fue mi final favorito No fue Así que A mí el episodio antes Me pareció mucho más potente Sobre todo con la escena De Ted Lazo Con la mamá Esa me partió Sí Pero bueno muchachos Ustedes digan Si les gustó o no Y bueno nada Estaremos de regreso La semana que viene Aunque tú no Tú no vas a estar La semana que viene No, no Pero lo vas a acompañar A René Va a dejar de aquí A René Mate ahora Sí, sí, sí Bueno muchachos Gracias por acompañarnos Esta semana Acá en Videodamax Será hasta La próxima semana Bye, bye Chao Chao